Y así inicia lo que todos estamos esperando. Y para conocer la vida de cada famoso, acompáñanos. Porque de lunes a viernes les traemos la mejor programación. No me sorprende, siempre estamos listos para jugar en todos los terrenos. Porque la señal llega tan lejos que nos mantiene siempre bien conectados. Somos moda. Somos para mí. Somos internacional. Somos la diferencia. Somos la mejor opción. Somos los elegidos. Para darle la bienvenida al número uno. Somos la mejor opción. 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 Gracias por ver el video.